¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del Mercury Cougar más caro de la historia por el cual es un automóvil de película con el sello de James Bond 007 bueno, se trata de un Cougar XR7 convertible que apareció en la película al servicio de su majestad del famoso espía secreto británico James Bond 007 un pedigui que hizo que se venda por tan solo 395.891 euros y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la saga de la gente 007 James Bond es parte de la historia cinematográfica pero también de los automóviles y es que las máquinas que pasaron por sus películas se convirtieron en auténticos iconos que luego incluso se venden por unas altas cantidades de dinero en subasta de todo tipo aunque va mucho más allá de los famosos Aston Martin DB5 de turno que él tiene bueno, el último ejemplo se tiene con este precioso Mercury Cougar XR convertible este modelo que se utilizó en el año 1969 para la película al servicio de su majestad donde era el automóvil de la contesa Teresa Di Vicencio aunque llegó a utilizarse por el propio James Bond en la película en total apareció en cuatro escenas de esta cinta incluyendo una espectacular persecución en el hielo con Bond al volante del vehículo para rodarlas la productora utilizó un total de tres o cuatro ejemplares del Cougar solo dos de ellas quedaron intactas entre las cuales se encuentra esta unidad que se convirtió en el Cougar más caro de la historia, el Avon Street Sale una subasta de la compañía Von Hams que está centrada en el espía británico más famoso de la historia cinematográfica bueno, de hecho dobló las mejores previsiones que manejaba la empresa de subasta que rondaba entre los 130 y 200 mil dólares para alcanzar unos 480 mil 88 dólares algo así como 361 millones de pesos chilenos es una cifra impresionante teniendo en cuenta que no pertenece a esa colección celesta de coches Von que fueron verdaderos protagonistas junto con 007 como la famosa saca de Aston Martin o el Lotus Esprit o el BMW Z8 para poner un ejemplo bueno, y es más, muchos de los dueños que llegaron a tener este vehículo puede que ni siquiera llegaran a saber que tenían un auto de película de James Bond 007 al menos no el último que lo adquirió y que lo sacó a subasta después de que la fundación Jan Fleming confirmara su autenticidad bueno, por lo demás como se puede ver en las imágenes junto con esta información el modelo está en un estado totalmente impecable posee incluso soportes para esquí en su parte posterior con un color rojo metalizado y embellecedores cromados capotas de lona negra y una sección interior con tapicería que también es completamente de color rojo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!